Ok, estamos aquí tal vez de nuevo, aquí, bien acompañados, con nuestras amigas de la banda. ¡Los Incomitables! Claro que sí, aquí andamos con nuestros amigos. ¡Los del revuelo! Esta noche queremos enviarles un saludo muy especial por ahí a nuestro amigo, a nuestro amigo Bartolo Valdés y toda su familia por ahí, que le apoyo gracias, a sus cuatro corazones, como dice él. Bueno pues, de los compas por ahí que nos acompañan siempre, estamos aquí muy agradecidos. Vamos a enviarles un corridazo, compadre, de esos que son para echarse un tequilazo, amiga. ¿Listos? Ahí es que vamos a ver. Esto dice más o menos, así compadre, dice. ¡Que no se apague la lumbre! ¡Oyéndolo! ¡Chile, chile! Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no van a olvidar. La pena que me ha aniquilado, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de su amor. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de su amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. ¡Sócrime! Y la pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo ahora quiero saciar. Que no se apague la lumbre, y que sea una costumbre en sufrir y también llorar. ¡Sócrime! Vy ¡Inolidables! ¡¡Grio, Yale! ¡¡Gobre, Hz! ¡Gobre, Gadmán! ¡Mamw es Mancho, Compadre! ¡Mamw es Mтории! ¡Inolidables! ¡Gobre, el revuelto! No puedo lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con tensiones y guitarras Yo la quiero sangrar Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Ay quedo por ahí compadre Gracias por el apoyo